El gobernador mismo ayer decía, si escuchaste bien la nota, fíjate, él remarcaba que él pasaba por un operativo, hubo un accidente de tránsito, él vio al policía y le vio sin barbijo y le dijo ponete el barbijo. El mensaje que quiere dar el gobernador, el gobernador dio su nota con barbijo, ¿no? Hizo todo el protocolo como corresponde cuando nos visitó en el estudio. Entonces vos decís, cuando alguien empieza a dar un mensaje liviano, de desinterés, no cumple con la ley, porque esto es una ley, entonces algo mal estamos haciendo como sociedad en este proceso. Por eso la OMS, por más que hoy no tenga la voz autorizada porque se desdijo en algo que ni siquiera ellos conocían, hoy está recomendando detener el coronavirus ahora sin esperar a que esté lista la vacuna. Fíjate lo que ellos recomendaban. As usual, we'll be providing simultaneous translation in all six languages, all six UN languages, plus Portuguese, and you may also listen in Hindi. With strong leadership, community engagement, and a comprehensive strategy to suppress transmission and save lives, COVID-19 can be stopped. We do not have to wait for a vaccine. We have to save lives now. Make no mistake, we must continue to accelerate vaccine research while doing more with the tools we have at hand. I think the data is very new. We do welcome the study and congratulate our colleagues at the Oxford University's Jenner Institute and the Oxford Vaccine Group and obviously our colleagues at AstraZeneca for getting this data out there. Again, this vaccine was given to a thousand healthy adults between the ages of 18 and 55 and certainly did not appear to have any serious adverse events other than the expected, in some cases, chills, muscle aches, headaches. And the vaccine did generate neutralizing antibody, I think, in all participants. And in a very small number of participants that were given a booster dose, those responses were even greater. The vaccine was given there you have been. Yes, yes, there you have been. Yes, Well, now, the issue is that some, no I don't know if they were given to a time, that it is the moment, let us say, that it is now when we have to take the decisions and try to to stop the contagion and try to stop to stop the propagation, let us say. In some cases, in some cases, se dieron cuenta tarde y del lado de lo que hablábamos recién, el tema con Brasil y que vos por ahí lo mencionabas que las localidades que están cercanas a nosotros y que son parecidos con nosotros, los prefeitos están más parecidos en el pensamiento que es de la Argentina que del mismo Brasil porque recordemos, a ver, Brasil, a partir del mensaje claro desde arriba con Bolsonaro a la cabeza, desde un principio hablaron de tratar de menospreciar, de ningunear un poco la situación, de hecho el mismo presidente Bolsonaro que dio, digamos, positivo por segunda vez en pocos días, recibió gente, recibía invitados y andaba recorriendo, anda, digamos, no se cuida, no guarda la cuarentena, entonces, es tanto más difícil para el lado brasileño poder mantener o cuidarse o tener todo un poco más cerrado teniendo en cuenta que desde arriba el mensaje es otro, digamos, para el que quiera tomar la decisión como lo hace FOSS, por ejemplo, de estar un poco más abierto permanentemente o no cerrarse, se puede porque la señal de arriba es otra, es diferente, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud ahí dejando en clarito que hay que cortar antes, hay que cortar ya, digamos, ya directamente, hay que acompañar lo que hicieron muchos países como el caso del nuestro por ejemplo de tratar de tomar las medidas que le parecen más correctas para frenar el contagio. Nosotros tuvimos 51 víctimas, justamente en el informe en el último que tenemos 51 víctimas en 24 horas. Ayer fueron 113, hoy en la primera parte son 51, bueno, y habrá que esperar a estas 51, es decir, que la segunda parte del día se van a sumar estas 24 horas otra vez, imagino, va a estar cerca del récord, va a ser récord, va a estar cerca del récord otra vez en cuanto a cantidad de víctimas. Bueno, me gustaría escuchar algún fragmento de lo que dijo el gobernador, Javi, lo que te queda, me gusta la parte donde él explica la situación epidemiológica de la provincia de Misiones, casi como un profesor, con la experiencia que le da haber trabajado mucho con la fiebre amarilla en su momento, que tuvo la posibilidad de su brote en San Pedro en algún momento, la posibilidad de trabajar y luchar contra el dengue que tiene algunos condimentos que ya hoy estamos preparándonos para la próxima, que es como sembrar esos mosquitos en los lugares más conflictivos para poder anularlos, él lo anticipaba junto con el municipio de la ciudad de Posadas, esa experiencia, esa expertise que le da el gobernador de la provincia de Misiones, quizás nos coloque a nosotros en una de las provincias mejor monitoreadas en este caso por un médico, yo tengo la sensación, esto es un título que le pongo yo, un médico en casa, un médico en la provincia que nos permite junto con el monitoreo de los números, datos, estadísticas que tenemos permanentemente a través de la gente que conoce de información minuto a minuto, día a día, ya sea por la app de Misiones Digital o por datos que puedan recabar a través de los centros de salud de la provincia de Misiones, que no tengamos lo que decía él, un rebrote o un brote en algún momento. Fíjate que China, Mauro, está buscando contener el rebrote de coronavirus en la región de Xinjiang. Estoy mirando Telam, donde la información dice que las autoridades regionales declararon a la zona bajo un rebrote la semana pasada por lo que pusieron en marcha medidas de confinamiento. Bueno, a ver, por todos lados hay, yo veía en España, bueno, hoy hay una gran polémica también, esto relacionado con lo deportivo, porque hay un equipo y se fue al descenso cuando no se pudo jugar un partido porque en una región hay un rebrote de coronavirus. Hay todo un revuelo porque, bueno, después la cuestión deportiva va por otro lado, ¿no? Pero a lo que voy es que los españoles también han tenido en distintas regiones rebrotes y que les ha generado problemas también. Digo, pasa en todos lados, en los Estados Unidos en algún momento decidió abrirse un poco más y volvieron para atrás otra vez porque hubo rebrotes, entonces el tema es ese, donde aparece otra vez volver para atrás es mucho más complejo, es más difícil que tomar las decisiones que se tomaron en un principio, ¿no? Bueno, la Comisión Nacional de Salud de China informó que 11 nuevos casos de coronavirus detectados, 3 de ellos procedentes del exterior y 8 de contagio local, viste que ahí también hay vuelos, ¿no? Sí, y 8 de contagio local, todos en la región noroccidental de China en Xinjiang, donde se desencadenó un rebrote la semana pasada. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a hacer, le mandaron a guardar a la gente a sus casas de nuevo, por este rebrote, y hasta la fecha se realizó un seguimiento médico de 772.488 contactos cercanos con infectados, de los cuales 7.108 continúan en observación y habría un caso sospechoso de haberse contagiado del virus. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 6 nuevos casos en este último informe, lo que deja el total de personas en esas circunstancias bajo observación en 149. Sí, te escucho. Decía, son situaciones que se van dando en distintos lugares, pasa con los chinos, pero a ver, vemos, por ejemplo, Rusia, Rusia en los últimos días dio a conocer 6.000 casos o bajó de los 6.000 casos después de muchos días, o sea, en Rusia parece que mejora un poquito, pero ahí al lado nomás, al lado de China y demás, están los indios que dieron el récord de 40.000 casos en un solo día, entonces, en Italia, por ejemplo, informaron también de un nuevo descenso de cantidad de casos diarios, otra vez, un dato positivo de los italianos, bajaron un poco más la cantidad de casos, por eso es todo muy cambiante, hay que ver cómo reacciona en cada lugar, la situación es diferente, no sé, tal vez será el tema del virus que va cambiando y demás, pero es como que en algún momento da un respiro, pero en esos lugares donde dio un respiro y por ahí se tomaron decisiones que ha vuelto, lo ha hecho con mucha fuerza también, en nuestro mismo país tenemos ese ejemplo en el caso de la provincia de Jujuy, Jujuy es un caso clarito que en principio no había tenido tantos problemas y hoy está volviendo hacia atrás en muchas de sus actividades porque se le ha ido de las manos el tema de los contagios, dale, dale que se le ha ido